Muy buenas a todos, soy Dece y os traigo un nuevo vídeo comentario, vamos a ir con la segunda partida de la octava semana, la última en la liga de la fase regular de la KCM de 2022 temporada 1 y vamos, tenemos a Soma contra Royal y nada, vamos a darle caro al tema de poner la partida ahí cargada ahí en pantalla que veo que luego hay uno se queje de profe, quiero los primeros minutos tío, ahí lo tenéis tío, si es que no me ha tiempo ni hacer el saludo ya, y ya me estáis pidiendo ahí los minutos, ni que quite 5 minutos de partida ni mucho menos y nada, tenemos aquí como vemos la parte superior derecha de color rojo a Soma, arriba de la derecha el Sergi, abajo de la derecha de color azul tenemos a Royal que está haciendo un barraca primero antes de depósito, así que Royal quiere hacer un Banker Rush en esta posición, además de Polipoi se puede jugar muy bien así porque puedes poner luego dos depósitos como está poniendo justo Royal y esto luego flotando la barraca y poniéndola detrás puedes hacer un bloqueo completo, por lo que a pesar de que no te saca bien el Banker Rush, luego no vas a necesitar ni siquiera poner un Banker en la main o tener más que uno o dos marines para defender cualquier tipo de ataque de Cerlin ya que haces un bloqueo completo y tus marines están detrás de la barraca de esos depósitos y con que repares un poco en depósito ya lo tienes hecho, así que nada, ahí sale Royal a explorar, hace las dos direcciones, abajo a la izquierda y arriba a la derecha entiendo parece ser que abajo a la izquierda no ha visto el Overlord, así que a lo mejor a veces se va, si los Terran a veces se marchan, si no ven ahí el Overlord y bueno con el Drone vemos aquí que va a haber el STV y aquí ya Soma debería sospechar que podría ser un Banker Rush ya que bueno pues el STV ha llegado como muy pronto y normalmente cuando ves a ella con el Drone el Marine ahora ya sabe Soma que va a venir un Banker Rush así que debería cancelar el gas Soma, bueno porque todavía está cancelando, lo normal es cancelar el gas, vale, y nada Soma que no, ahí está, justo lo cancelo ahora, eso es y parece ser que está preparado para parar el Banker Rush, vienen varios marines aquí del jugador Terran Soma que todavía no quiere sacar los drones normalmente se sacan sobre eso, pues el 230 más o menos y nada, a ver, tenemos uno, dos, tres drones todavía no han puesto ningún Banker en el Terran así que quizá no quiera sacar tampoco demasiado por si acaso y a ver por aquí tenemos ahí un total de 7 drones por parte del CER para intentar apretar el Terran que solo tiene que parar dos marines así que todavía puedes ir, cuando hay tres ya no deberías y a ver porque aquí Soma no tiene por qué atacar con que el Banker no empiece realmente no tiene por qué matar, aquí con tres marines sabe que ya no puede hacer mucho así que debería marcharse y a ver porque como vemos Soma lo que quiere es mantener un poco al terreno alejado su base y tratar de defender, cuidado porque el Micro no ha sido el más correcto del CER ahí y ha tenido algún problemilla con los drones, vemos que pierde el primero, segundo, tercer drone y cuidado porque creo que aquí Soma está directamente ya ha perdido una partida ha perdido cinco drones, el Banker que sube y no hay CER links y se cuelan todos los marines así que cuidadito porque no tiene buena pinta esto para el CER creo que va a perder la partida aquí rápidamente, esto ha sido fatal, ha perdido cinco drones, no consigue ni siquiera quitar el Banker le van a meter un Banker en un rango prácticamente de matarle todo y esa Sanken que vemos que está poniendo ahí ni siquiera parece que vaya a subir así que nada, esto huele a chichi chicos, o si no es un chichi al menos se ha quedado muy por debajo Soma, vemos que tiene que cancelar la Sanken también intenta atacar ahí pero nada, el pivotazo ahí y es que va a perder la, va a perder Hatcher incluso, puede perder el Hatcher, ojito porque hay un montón de marines están atacando ahí como vemos la Hatcher y con el Banker, le pega con los otros dos ahí a la Sanken para que no se termine y como vemos se tiene que volver a cancelar Soma que ha intentado sacar todo Zerling, sale hasta Superblog, ya que como canceló el edificio pues el drone sale con vida y vuelve otra vez y bueno, con esto Soma está haciendo que esos Don Barine no ataquen la Sanken, pero aquí Royals, recordemos que tiene dos Banker, parece que consigue matar un Zerling High y el Zerg y va a rodear con todo tío, pero ufff a qué precio, a qué precio, yo pienso que aquí Royals ha tenido que caer por encima, seguro pero seguro, porque vemos ahí ahora la segunda barraca y Soma, bueno, va a empezar ahora, vamos yo creo que es un Banker Rush exitoso, cinco drones a perder Zerling, ha forzado un montón de Zerlings, ha forzado cinco cancelaciones de sangre que parece que no, pero cada una te cuesta ahí, creo que son 17 minerales, una cosa así, cada una y lo ha hecho como tres o cuatro veces, así que eso son ya casi 50 minerales más y el drone tampoco estaba minando, o sea que realmente pienso que está Soma por detrás, pero bueno, habrá que ver habrá que ver, como vemos ahí tiene la barrera que comentaba un poco Royals, en la que impide el paso del de los Marines, o sea, de los Zerlings, el Marine está bien protegido y nada, Royals, que el plan B es atacar con mucho Marine ahora y un par de médicas en cuanto pueda y lo normal aquí es que además luego bajas la barra que ni siquiera tienes que sacar los Firebath que muchas veces sacarías, por lo tanto, vamos a ver como lo gestiona esto Soma, porque Soma va a tener que poner Sanker Cooling para pararlo, pero va por detrás, quizá quiere intentar pararlo con Zerlings, pero no lo veo, yo creo que va a tener que poner solo una Sanker en vez de dos y va a intentar usar los Zerlings un poco a modo de ataque, no a muerte, tiene bastantes Zerlings y bueno, podría intentarlo junto con una Sanker para defender el ataque, pero es que ya vemos que Royals está sacando yo creo que ya las médicas, vemos ahí la Aspira por parte de Zer que todavía le quedan bastante, o sea que ahí vemos el Steampax, ahí eso es una tercera barraca creo, la Engineering Bay, no, Engineering Bay por parte del Terran, y nada, aquí van a salir casi 10 Marines, 2 médicos y... no tiene buena pinta aquí, además Royals, o sea, Soma al menos ha visto que hay un montón de Marines, y ya va a plantar la Sanker, y va a tener que poner dos, no lo para ni de coña así que nadie sale el Terran de ataque, cuidado porque el Zer pierde 4 Zerlings además, así que ya ni siquiera el defender con Zerlings no tiene velocidad de Zerlings, y nada, va a intentar aquí, pero vemos que salen un montón doble Sanker por parte del Zer, que va bastante tarde, por suerte parece que Royals todavía no tiene determinadas Steampax, así que no creo que vaya a poder llegar quizás antes de que se terminen, vamos a ver porque justo empiezan ahora, Royals va por mitad del mapa, si hay Steampax llega, si no hay Steampax no llega, y hay Steampax y va a llegar, y bueno chicos, ahí ha puesto una Evoluto en Chéveres el Zerg intentando, pues que pierda el tiempo, vemos que hay un Marine ahí que se frustra un poco y nada, aquí el Terran entra con se mataron a Sanker antes de que se termine, y nada, aquí le van a, va a ir a por la otra Sanker, si es que puede matarlas yo creo, bueno ahí parece que juega un poco con los Zerg, si Soma aguanta tío, vaya aguante que ha tenido aquí Soma, vaya defensa imposible que haga hacer el Zerg tío, puede parecer fácil ahí, porque bueno así, Defi pone doble Sanker, Evoluto en Chéveres delante para taponar tal, no era fácil, no era fácil, si hubiese parecido a Zerg creo que más o menos podría haber sido más fácil, pero aquí no, y encima ahora Soma parece que engancha a los Marines se mete al mapa, por lo tanto ahora cuando vaya a sacar mutas, el Zerg incluso va a poder ganar el control del mapa, por suerte Roya la saca un Marine y va a ver la posición de la tercera del Zerg cosa que es bastante fuerte, lo que pasa es que Soma o planta ya los mutas o si no va a tener muchísimos problemas, pero muchísimos problemas porque ya están los Marines fuera así que nada, Soma tiene que sacar a Marine, está su playlock por ahora y bueno vamos a ver porque el Zerg va a mandar para allá por salir entre los Zerg, va a mandar un Zerg solo y vemos ahí que llegan dos, tres mutas, vemos que la torreta todavía no está terminada pero parece que justo se va a terminar ahora, el Zerg intenta matar al descendiente y que se termine pero solo creo que va a enganchar a uno y nada, la torreta se termina, Soma que como solo tiene dos mutillas consigue atacar, tío, como atacar, como juegas como tío, como está rascando aquí daño donde no lo hay tío consigue matar dos Zerg y Visco perdiendo dos Zerlings y bueno, aquí el Zerg no ha sacado mucho muta porque sabía que necesitaba, sabía que necesitaba dronear un poco más la natural necesitas un drone por mineral en la base y en la natural y ahora ya puedes empezar a sacar mutas pero bueno, vemos que aquí ya el Terran está preparado, tiene un convoy pequeño de unidades y bueno, Soma tiene una sanque pero va a tener que utilizar muy bien los mutas para poder ganar la partida así que bueno, vamos a ver qué pasa porque por ahora no parece fácil para el jugador para el jugador Terran, o sea, para el jugador Terran parar al Terran y cuidado porque parece que Soma quería meter los Zerg de nuevo pero ahí solo son tres Zerg, Machia y Mariner así que no puede hacer mucho más los mutas que están intentando salir aquí por parte del Zerg, cuidado porque el Terran está donde está la tercera, recordemos, así que parece que marcha para allá, boca para la mitad del mapa y aquí le ve Soma, por suerte, cuidado porque, uff, pierdo un muta gratis y si no está para poner muta gratis Soma que solo tiene cinco así que nada, vamos a ver por qué la partida sí a favor de Royals Soma que intenta ir a Tier 3 súper rápido, tío, súper rápido ese Tier 3 para lo mal que está la partida para la banca real, además no es que sea tan rápido el Tier 3 en sí porque normalmente al 7.50 hacesle el Queenest y normalmente eso el 8.50 ya empiezas a hacer el Tier 3 y este va a ser un minuto 9, pero para cómo está la Soma, macho, yo creo que, vamos, es un super timing pero claro, vamos a ver si lo aguanta, ¿no? porque claro, de nada te vale tener el Tier 3 y te ha matado antes así que bueno, vamos a ver porque el Terran avanza por el mapa Soma que está en problemas ahí, Royals no para tirar Scam para ver si hay Sankings o no si no hay, si hay mucha Sankings, debería ir a por la tercera, si no hay Sankings puede amenazar con el Natural así que hay que tener cuidadito porque si el Zerg mete mucha Sankings muchas veces puede colon muta, matarte la main y tú, a la que me haces el contraataque, no puedes pasar por la Sankings Colonies vemos ahí el timing de Royals con la 7 Facility, bueno, vemos al Zerg también y matar un par de marines ahí con los mutas y ahora va a intentar lanzar Sintiendo con los 3 Zerlings y los mutillas, tira otro Stimpak más el Terran tenemos ahí la Hydra de la tercera y a ver por qué poco a poco, poco a poco parece ser que el Terran está tratando de avanzar metros a tira Scam, Royals sabe perfectamente los timing del Zerg, tira la tercera, tira también la Natural así que nada, Zerg que busca aquí revolotear con los mutas, Royal que simplemente quiere meter presión con los marines que mete el mapa ya consigue que los mutas no estén matados en la base y luego además si sigue avanzando poco a poco va a llegar hasta Natural del Zerg y podría matar cositas sobre todo cuando salga el Bessel podría tener muchos problemas el Zerg así que nada, el Terran que sigue avanzando, aprieta, 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 consigue a su mutilla ahí o sea, perdón, un marine o dos marines, aunque pierde otro muta al Zerg y nada, aquí consigue matar dos o tres marines más, hay más un ataque terminado ya por parte del Zerg pero aquí tiene un trabajo harto, hay un montón de mutas, tío y no parece nada fácil, tío, venir por ahí, pues al que ataque es en diagonal y tal que es un poco lo que hay que hacer parece realmente complicado, vemos unas cuantas hidras aquí para tratar de defender el Tier 3 también de Filer Mount, tío, los timing de Soma no son nada malos pero el problema es que el Terran ya tiene Bessel, ya tiene Bessel vemos ahí las barracas extras, así que esto significa más dos al ataque por parte del Terran bueno, más dos, más dos haciéndose, el Zerg creo que no ha puesto Evolución porque no le llega el Mineral y nada, el Terran que, bueno, aquí va a intentar atacar el Zerg es verdad que va a tener Lurker, si consigue terminar el Naidus canal podría pasar las hidras y con meter una hidra en la rampa para bloquear el paso al Terran en la tercera ya estaría hecho para poder defender, o sea que tampoco parece difícil que se vaya a poder defender por ahora al menos hasta que le radien el Lurker y bueno, a ver por qué tenemos por aquí al jugador Zerg que busca un poquito el faranduleo con los Mutas y doble, doble Star, o sea, perdón, doble Drossy por parte de Royal vamos a ver porque Zerg no sé si lo ha llegado a ver, parece que no, Royal lo esconde muy bien muy importante esconder esto y cuidado porque Royal aprovechando que los Mutas están aquí podría intentar dropear o en la tercera o en la natural directamente a ver porque parece que marcha por la tercera parece que por ahora no ha sido visto por parte del Zerg y cuidado porque un drop en cualquier sitio sería terrorífico ahí para cazar un Vessel un, dos Vessel y cuidado porque si ahora Soma consigue parar el drop, que no va a ser fácil pero si lo, uff, como que hace un, como engancho un drop, tío, con el, con la pareja Scorch sería maravilloso, cuidado porque Soma está tirando a la tercera, ha tirado doble Vessel como consigue parar el doble drop, teniendo en cuenta que no hay Vessel que le ha matado a los dos primeros Vessel, podría tener muchas pasas ahí lo está viendo Soma, cuidado porque no está atendiendo, está atendiendo los Mutas cuidado porque ahora yo creo que todavía no lo está viendo, no está viendo Soma no lo ve Soma y cuidado porque parece que va a perder el Naidus, que bien juega por parte del Terran cuidado porque no saque ni siquiera un solo Lurk ahí, parece que saca uno o dos consigue atacar un poco, vamos a ver porque ha perdido ya cuatro trabajadores intenta subir también la rampa, quitas el Terran, el Zerg que intenta mantener la rampa defendida pero no hay manera, el Naidus que va a caer y no hay Defiler ahí, no hay Defiler vemos que llegan los Mutas, vamos a decir con Mutas más Lurkers puede defender un poco con los Mutas debería matar los Marines de la izquierda, con los Lurkers los de la derecha aún así no va a ser fácil, vemos ahí como le van a tirar la Hydra a D intenta meter los Lurkers un poquito más en defensa a los Mutas que intentan atacar a los Marines a la que huyen de los Lurkers vemos que no hay demasiado Muta y que van a tirar la Hydra a D al jugador Zerg otra pérdida más, intenta matar el Lurkers, entra con todo Soma cuidado que Soma no está atacando ahí con todo lo que debería está también atento al ataque del Terran por otro lado del mapa y parece que por aquí Royal va a reventarlo todo y Soma que va a tener que quedar el Chichi yo creo bueno cuidado porque hay cuatro Mutas y solo hay cuatro Marines va a aguantar tío, que dices, no puede ser bueno así el daño está hecho, vale, le han matado un montón de trabajadores todos los Lurkers, no hay Naidus así que si Royal ataca, entiendo la base super izquierda Soma no debería para defenderla parece que llegan Lurkers de nuevo para reforzar así que bueno, todavía quizás se ha hablado demasiado pronto y nada, consigue matar el último Marini hay un montón de Médicas ahí que van a intentar escapar, pero hay un montón de Lurkers vemos ahí como le va a taponar, intentando que no pasen y ¡paf! reventada consigue matar toda la Médica menos dos el Mutas que aguanta, pero bueno habrá que ver qué pasa porque el Terran podría subir ahora irradiando un par de Lurkers ahí está irradiador de ellos le va a intentar subir después vuelve a plantar la base Royal en la parte baja más dropsis que salen por parte del jugador Terran y a ver cómo intenta defender estos Soma porque le mataron a la Hydra Dain por lo tanto no puede hacer más Lurkers tiene Defiler sí, pero que vas a meterle a ojo el Defiler, un Zerling no ha recho la Hydra Dain al menos aquí no está y nada, viene el drop en la base de Soma de nuevo, otra vez ahí Soma intentando con los Mutas rascar algo pero no hay manera hay cuidado porque llegan, 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 llegan tienen que meter Lurkers ya al toque por el este qué bien, la tarjeta de Defiler Darsson ahí Darsson al otro lado intentando defender pero le van a tarjetar el Nadeus Canal cae el Nadeus Canal y ahora solo tiene que comer los Marines el jugador Terran para arriba para poder tirar el Defiler Maun y con eso ganar la partida literalmente creo que no hay nada ahí debajo intenta meter Lurkers lo consigue Royal que ahora solo tiene que matar el Defiler Maun y luego la Hachery con eso ya la partida suya dispara ahí y cae otro otro Darsson buenísimo ahí cuidado porque Royal se tiene que marchar y nada, aquí Royal solo tiene que tener paciencia en principio debería tener ganado en la partida está con más del doble de población ahí esos Marines parecen ultra potentes Cer no tiene manera de hacer más Lurkers y la partida que parece que se la va a llevar el Terran le vamos a ir al Cer aguantando lo que pasa es que tiene que comer un Drone para tirar otro Darsson más y intenta por aquí pasar el Terran el Cer que intentaba defender el Nadeus pero no puede le queda un solo Lurker creo que ahí arriba literalmente ya el Nadeus o sea perdón el Nadeus el Defiler Maun se puede matar no hay nada para defender el Cerja ahí y Soma que no para ponerle Nadeus canales pero es que no para de matárselos todos Soma y se ha perdón el Royal y Chichi partida que se lleva el Terran muy buen drop y bueno sobre todo buen early game en el que le dejó por encima al rival y nada hasta aquí la partida espero que os haya gustado si os ha gustado pues ahora ya salí tal lo hay muy grande en el vídeo de la caza de mis si no lo habéis hecho todavía like suscribiros campanita poned un comentario y si podéis hacer lo mismo en mi vídeo like suscribiros comentario pues mejor que mejor y si os ha gustado mucho la partida ya sabéis que podéis hablar compartiendo el vídeo con vuestros amigos o apoyando con el botón de super thanks si queréis mandar una donación ya sabéis que yo contesto a todas las que enviáis así que muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente hasta la próxima y